Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te amaré, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré con Jesús. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré con Jesús. Dos tipos de liderazgo. Uno era el de Saúl, el que habíamos tocado, y hoy vamos a tocar el de David. El tema es que Dios le dice, Samuel le dice a Saúl, por cuanto tú desechaste a Dios, desobedeciéndolo, él también te desechará a ti y buscará uno mejor que tú para ponerle en el trono. ¿De quién hablaba? De David, su sucesor, que no era su sangre. Entonces va, por orden de Dios, Samuel, y le dice, ve a la casa de Isaí, a la tribu de, a la tribu de, acá está, Isaí, era creo de la tribu de, dígame a ver, Benjamín o era de la tribu de Judá. Judá, perfecto, claro, David. Y le dice el rey, Samuel le dice, no el rey, el profeta, Dios me mostró que uno de tus hijos, él tenía un montón de hijos varones, será rey. Entonces dice, wow, te presento a mis hijos. Y le trae a un gigante, que era su primer hijo. El gigante este se llamaba, Abinadab. Abinadab, Abinadab, Eliab, Eliab, perdón, Abinadab era el otro. Y cuando le vio el profeta dijo, wow, este es el nuevo rey de Israel. ¿Por qué? Porque el profeta tenía en su chip mental que el rey, como Saúl, gigante, bello. Y Dios le dijo, no mires, en el capítulo 16, versículo 7, dijo, Jehová respondía a Samuel y le dice, no mira a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y empieza el primer desfile de modas masculino del mundo. Sí, porque era uno más lindo que el otro, y el primero era un gigante, y dice, este es. Y el Señor le reprende en su corazón, ah, no, perdón, no es. Pasa, viene el segundo, viene el tercero, viene el cuarto, y el Señor le decía, ni uno es. Entonces, y dice, bueno, decime una cosa, no es ni uno de estos, ¿qué hacemos? Y dijo, dice, pero no puede ser, ¿alguno de estos tiene que ser? No, pero Dios me dijo, no es ni uno de estos, pero tiene que ser uno de estos. Y le dijo, vos no tenés algún otro hijo. Ay, sí, tengo uno. Ni diez vas a dar por él, así chiquitito. Está cuidando allá en el campo, ¿cómo se llama? Oveja. Y tiene mal olor, el tipo a lo mejor no se va a añadir. Tráele. Y al verle a David chiquitito, este es Dios. Ahí hay un simbolismo muy interesante. Lo grande representa la vanidad humana. Y los pequeños, los humillantes. No se encuentra ninguna mujer que diga, me encantaría ser chiquitita, petita. Todas quieren ser altas. Ni un tipo se encuentra, yo estoy chiquitito. Y hasta los chiquititos, a veces se acompleje, usa taco así, peinado así, para tratar de ser un poco más alto. Así es hoy, no es. ¿Verdad? Porque no hay ni un problema. Pero en fin, es la psicología humana. Y nadie le mira a nadie, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Dios iba a elegir lo que el hombre desecha. No es lo que se echaba al pueblo, lo que se echaba a su propia familia. Hay algo curioso en David. David, posiblemente fue un hijo concebido en una situación irregular. Porque él dijo en el capítulo 51 de Salmos, cuando descubrió el profeta su adulterio, él dijo, me arrepiento, Señor, y dijo, en pecado he sido concebido. ¿Qué significa en pecado he sido concebido? Si yo te digo, en pecado me concibió mi madre, ¿vo entendería que adulterio, fornicación, sí o no? No sabemos mucho de Isaí. Pero hay algo ahí que nos cierra. Porque, ¿qué papá dice? Y estos son todos mis hijos. Y después le hace el... Ah, sí, había uno allá, pero parece que me trae mal los recuerdos. Había algo ahí. Y fijémonos cómo Isaí, yo estoy convencido que, a lo mejor a la empleada le metió, ¿entendés? Porque era paisano lento, pero era judío, era empleada y ahí. Posiblemente, no estoy diciendo una herejía, o en adulterio, lo que sea, pero a él no le gustaba David, es categórico eso. Él no le estuvo en cuenta a su hijo David cuando vino a ver, ¿quién es tu hijo? Acá están todos los varones gigantes. ¿Cuál es esto? ¿No? ¿Y quién? ¿Tiene que haber más? No, no, estos son todos. ¿Y no hay uno? Ah, sí hay uno. No me digan que era su hijo mimado, ¿eh? Y vemos que David, nuevamente, tiene un patrón de conducta muy raro. Porque en la Biblia podemos ver lo estudioso de la Biblia, primero y segundo de Samuel, que era un hombre que oraba para todo, menos para pedir esposa. Él nomás cogía a su esposa. Él llegaba en un lugar, conquistaba por a un guerrero, le mataba al rey, le gustaba a ella, clasificaba, venga a formar parte de la lista. Trece tenía. Trece. Y le llevó a tener muchos problemas, porque él era un hombre mujeriego. Pero no mujeriego aquí para allá, sino que tenía problemas en esa área. Al punto tal que su peor error y su peor pecado fue haberse enamorado de una mujer llamada Bebsabé, esposa de un general suyo, a quien él indirectamente manda a matar, poniéndole en el peor lugar de la guerra, para terminar él con ella, de casados. Terrible. Y Dios no le desechó. Y Saúl tenía la orden de matar toda una comunidad, perdonó la vida al rey y Dios se enojó y le desechó. Agreguemosle a esto el tema de que David era, según Dios, un hombre conforme a su corazón. Cuando yo a alguien le predico la palabra de Dios y el mensaje de salvación, para emprestarle totalmente porque es muy mañero y no te reconoce ningún de sus pecados, le decís, pero vos sabés quién sos ahora, sí, yo sé quién soy. Y Dios también sabe, le digo. Sí, por eso es que creo que él me ama mucho y no me va a castigar porque él sabe que yo soy bueno. Yo creo que el único que podía decir Dios conoce mi corazón era David y clasificar. Después todo el mundo se ama como nuestro corazón. Codicias, engaños, del corazón salen los malos pensamientos, dijo Jesús. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Pero miren que no le salió gratis, David. Sus hijos tuvieron problemas en esa área, se mataron, se violaron y después vino Salomón y fíjense, Isaías se portó mal. David perfeccionó un poquito ya el tema y Salomón ya tuvo mil mujeres. Mil. Ni el más gauchito acá entre los muchachos me va a decirle envidio porque si ya no se puede más aguantar. Mil. Mil. Estaba así su trono y así estaba un edificio de piso de seis, siete pisos con unas ventanitas en cada piso y él hace así y salía a cada ventana una mujer de todo el mundo hijas de reyes, morochas, rubias, orientales y él decía a ver aquella esta aquella hoy estoy aburrido wow ese pecado ustedes saben que derivó su corazón hasta el punto que se volvió un idólatra y sus nietos de David y sus nietos y se ahí dividieron el reino y toda la maldición generacional que acarreó ese hábito malo. David tenía un problema y era un problema serio tenía debilidad en esa área. Sin embargo Saúl era un hombre que aparentemente solo su problema fue que no obedeció totalmente lo que Dios le pidió y Dios le desechó ¿qué pasó? a cualquiera le llamaría la atención esto ¿qué es eso? El problema de Saúl a grandes rasgos era que Saúl era mañero Saúl no reconocía su pecado ya lo hemos leído una vez se va al profeta y le confronta y el tipo empieza a negar a negar a negar a negar cuando ya no tenía salido reconozco pequé pero cuando ya no tuvo emoción y cuando pecó y el otro le regañó le dijo ¿sabes qué? pero honrame delante del pueblo que la gente siga creyendo que yo es un tipo íntegro le importaba mala apariencia David cuando le confrontó su pecado Natán el otro profeta él dijo contra Jehová es pecado no le importó lo que la gente diga él quería entrar a cuentas con Dios y asumió humildemente la consecuencia de su pecado que es largo explicar ahora y vamos a mirar un poco el corazón de David porque es difícil solucionar este drama de que un hombre que estuvo dispuesto a matar a otro hombre indirectamente pero lo hizo le dijo póngale en el peor lugar de la guerra para que muera y murió y tener a su mujer anda a decirle a Urias de Teo que era justamente el esposo de Zabés anda a decirle a Urias de Teo tranquilo David que te mandó a matar para acostarse con tu mujer es un hombre conforme al corazón de Dios anda a decirle a ver si opina lo mismo bueno esta es la situación Saúl de la noche a la mañana fue rey y las grietas de su carácter fundieron su vida y la de su pueblo pero David ya no iba a cometer el mismo error Dios con David le dijo serás rey y sos rey y lo ungió y ahí nomás le metió en un proceso de 13 años en el desierto perseguido injuriado marginado despreciado hasta se tuvo que hacer de loco frente a su enemigo para zafar de la muerte humillante total dejando que la baba le caiga por la barba le da su historia tremendo como Dios trató con ese hombre y todo lo que pasó Dios buscó a alguien conforme a su corazón Dios no estaba hablando de lo que hacía David sino de las características internas y el potencial que David tenía como un hombre sumiso a la voluntad de Dios aunque David no había sido aún formado Dios estaba hablando del compromiso que tenía con David de que él iba a comenzar Dios comenzar y terminar una obra en él por la disposición de David a ser formado a pesar de todas sus grandes falencias es como que un vago hoy esté por ahí y Dios diga este será mi siervo y todo el mirar esa situación puntual diría este no puede ser siervo jamás de nadie porque ese de Dios menos porque ese es un hombre perverso pero Dios sabía el trato que iba a tener con él eso ocurrió con Pablo Saulo le dijo a Ananía ve y ora por él porque yo le enseñaré a ese hombre que persiga mi iglesia cuánto sufrirá por mi nombre Dios formó David fue en su vida completa un adorador dice la Biblia se manifestaba en él características de Dios en primera crónica 21 24 no lo hablan todavía vamos a hablar enseguida el contexto es esto David quería construir el templo pero el lugar donde quería construir pertenecía a otro hombre y fíjense lo que ocurrió en primera crónica 21 24 si me atienden y me siguen el hilo van a aprender muchísimo esta noche para su vida primera crónica 21 24 entonces el rey David dijo a Ornán Ornán era el dueño de la parcela no sino que efectivamente lo compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste fíjense se acuerdan de Acap Acap quería una parcela se fue y le pidió y que le dijo el hombre no te quiero vender te voy a pagar bien no quiero y que hizo se falló y que a la esposa a Jezabel Jezabel usufruta su su autoridad y bajo mentira le despoja a ese hombre de su bien y le da si o no esto fue al revés se va David siendo rey también y le dice quiero tu parcela pero por favor vos sos el rey no te quiero vender te lo regalo y David dijo no no me regales yo voy a pagarte porque esto va a ser para Dios y a Dios no le voy a dar nada que no me cueste escucha vemos acá que David no escogió el camino fácil como acá no escogió la manipulación ni quiso imponer su autoridad cometiendo abuso sino que se propuso dar a Dios lo que le cuesta o lo que le cueste acá vemos una característica muy importante en un líder el sacrificio cuidarse de no manipular a nadie de ser transparente ¿se acuerdan que Jesús dijo el que quiera venir detrás mío tome su cruz y sígame ese es el llamado menos manipulador que oí en mi vida Él no dijo todos los que me sigan serán bendecidos en gran manera prosperados no tendrán enfermedad ni ningún problema todos no notarán que algo especial tienen ustedes la gente les envidiará no Él dijo tomen su cruz agarren su realidad y con esa realidad sígame sean dignos en medio de la aflicción David era así ponen un costadito el tema de la mujer que vamos a hablar después el tema ese yo sé que te da vuelta pero como este desgraciado y escucho ya más de una acá escuche ponen un costadito ese tema ese era un problema que Dios trató duramente con él vamos a hablar de su corazón porque increíblemente yo conozco gente que es muy moral pero es medio ñañacito medio malito y conozco gente que es terrible pero que tiene buen corazón o sea en el sentido así humano sabemos que es un pecador pero está ahí está ahí ¿verdad? ¿cuánto conoces gente así? yo conozco cierto son terribles pero nos vamos hasta la persona perjudicada es un bandido pero tiene buen corazón hay gente que así no sé qué ejemplo me ponen en la mente y no lo voy a hacer sencillamente que hay gente que así tiene problemas están atados están atados están atados miren Dios siempre va a pedirte algo que te cueste y esta es una parte de la predica que nos da gusto escuchar mírate Abraham él era un adorador y cuando vino Melquisedec él le dio el diezmo de todo él no tuvo problema Dios no le pidió nada él dijo todo mi 10% de mi ganancia para vos Melquisedec porque él no tenía problemas con el dinero porque él sabía que la ciudadanía estaba en los cielos él no era un tipo amarrete él era un tipo dadivoso no era drama para él dar plata pero tenía lo intocable cambiaba su rostro cuando vos hablabas de eso su hijo Isaac entonces Dios que dice sacrificame sacrificio a tu hijo Isaac sabemos la historia ahora que no termina matándole a su hijo pero el corazón de Abraham era de dar a Dios lo que le cuesta hay mucha gente que está con Dios y Dios está con ellos y están acá lo mejor pero nunca van a salir de su comodidad son Saúles abrina un grupito en tu barrio no porque mi barrio todos son desastres los pastores tiempo perdido ni un escogido hay en mi barrio yo soy el único yo solo he quedado pero metele la tenés ya 10 años creyente vos podés decirle a la gente no, no estoy preparado todavía pastor porque no quiere salir de su comodidad pero cuando viene un David le dice che abrí cosas que hay una viejita 85 años enferma en un vecino me voy a ir a orar con ella y enseñarle la Biblia y a lo mejor su hijo su nieto controladicto se acopla con nosotros y ahí a lo mejor formamos ya un grupo y sale su comodidad porque ser líder es salir de la comodidad antes me decían a mí mis empleadas como quisiera ser patrón para venir tarde y me temprano no, pero el patrón es el primero en llegar el último en irse y otra cosa se pierde la empresa le decía usted va a no buscar trabajo y punto yo tengo que cargar deuda tengo que ver cómo reflotar la empresa me cojo un montón de clavos no ese es como el rey que tiene la espada mocle encima ¿verdad? que como que yo está en tu silla y cuando se sentó vio que había una espada colgada de un hilo y que en cualquier momento podía caer el liderazgo no es fácil si hay algo que yo no quería hacer y nunca lo fui fue líder y nunca lo fui una vez me cogieron de secretario creo en un colegio para ser secretario de ahí no sé que el equipo de fútbol y nunca ejercí mi secretariado y y siempre me costó lidiar con la gente yo jamás quise ser parte de la asamblea de esto vamos a convocar o el frente estudiantil ni nada yo quería estar en mi negocio ganar mi platita mi empleado no me funcionaba bueno mi rey te va y viene otro y no quiero estar lidiando con nada yo era así y soy todavía así no me gusta lidiar con el drama de la gente y Dios me escoge para ser pastor pastor vos no podés así de entrar hoy ya está el prejuicio que sos un bandido entra allá y vos sos un tipo asesorante del bien bueno proponerle que no sea me es incómodo que la gente me reconozca me es incómodo que en los autos así me salude alguien y me diga bastante bien que yo no quiero estar así yo no quiero estar en un shopping comiendo algo y que pase y me salude alguien y mira mi mesa si no encuentra una botella de cerveza me es incómodo lidiar con los problemas de la gente me es incómodo usted dirá pero no pero pastor vos ya cambiaste no sigo igual pero ya no me he quedado pero yo quiero ser un David quiero que Dios me forme porque si yo quiero ser un Saúl me quedaba no me he comodido y de la gradería le criticaba a los que tenían éxito ese es como el tipo que está sentado tomando tereré toma su tereré y le pasa sin hablar bueno habla nunca al tereré entonces eso se le hago pasa una linda chica ahí toma las dos de la tarde las tres de la tarde las cuatro de las cinco de la tarde los dos sentados y pasa un vecino con un lindo auto quien sabe el golpe y el tipo salió a las seis de la mañana de su casa y eran las siete de la tarde estaba llegando a su trabajo a gusto estar así bueno un vecino a mí no me gusta estar así pero cada uno que le quede el guante que se los plante ¿verdad? Dios quería tratar con los hombres y las mujeres que él va a usar ¿quién quiere que Dios les use? algunos dicen que hay en el antalón bueno Dios te va a tener que formar miren cuando a Leonardo da Vinci le trajeron el el mármol para ser el rey David la famosa estatua esa donde está así un hombre desnudo el rey David cinco metros de estatura le dijo haz la obra el bloque y él dijo ya está la obra hecha falta solamente quitar lo que sobra va a quitar lo que sobra ya está la obra Dios va a empezar a con cincela quitarte te va a formar te va a poner en situaciones donde vos tengas que ser domesticado civilizado espiritualmente porque somos cómodos no nos gusta perdonar no nos gusta salir de nuestra comodidad no nos gusta dar y yo cuando tenía 22 23 años estaba en el deporte ahí en Petirosi donde era mi negocio estaba con un amigo y le dije quiero orar contigo y que quiere pedirle a Dios y quiero pedirle a Dios que yo quiero ser su siervo le dije se me antojó esa vida y me dijo ¿y por qué crece su siervo? y te explico porque le dije al amigo hermano en la fe si yo soy mundano me voy a estrellar voy a tener problemas una cara todo todo problemas yo me conozco porque sé que soy bruto mi vida no va a tener sentido porque yo pienso y me doy cuenta que si no le sirvo a Dios la vida no tiene sentido porque he vivido una vida egoísta y veo ya como va a venir la mano prefiero estar con Dios pero mija que Dios te va a formar me dijo sí pero prefiero que Él me forme con pruebas a que yo pase con consecuencias mi vida porque hay bien pecado y hay bien consecuencias entonces yo prefiero nomás ser su siervo porque Él me va a formar y si me va a doler Él me va a dar la vida y dice no me va a dar ninguna prueba que yo no pueda soportar porque uno me dice yo no me meto en el liderazgo porque Satanás me va a atacar no es que al mundo pues Satanás no le ataca a los pecados no le ataca y te lo a ellos no les lleva al suicidio a la depresión al divorcio no les pone enfermedad no les da violencia viste que Satanás les trata bien a los que son de ese equipo estoy ironizando ¿verdad? entonces yo le dije yo quiero ser su siervo yo ni sabía lo que estaba diciendo de verdad que no sabía me pareció buen negocio nomás me va a proteger cuando tenía mi equipo más o menos como dos bandas y me voy a la más fuerte bueno me arrodillo ahí en el negocio y cuando voy a empezar ahora me dice cuidado que es lo que vas a pedir porque Dios te va a dar mejor me impactó eso cuidado lo que vas a pedir porque Dios te va a dar bueno señor yo te pido ser tu siervo amén me paré y me fui a hermosar es que vino un ángel hoy estoy predicando estoy predicando ¿cómo fue? Dios sabe pero el apóstol Rubén suele decir muchos ven mi gloria pero no quieren mi historia pero el estar en un lugar liderazgo sea cual fuera implica renuncia ¿quién quiere tener una hermosa familia? jugando playstation no vas a tener una hermosa familia viendo todo el día la tele no vas a tener una hermosa familia vas a dejar invertir tiempo para tu hermosa familia desde chiquito pasar tiempo con tus hijos vas a tener que ser un ejemplo consecuente con tus palabras porque Emilito no me escucha a mí nada él solamente copia mis hábitos yo a veces le digo no hay que editar bueno me dice porque él no escucha lo que yo le digo sino como yo soy entonces tengo que formar mi carácter y formar el carácter no da gusto quien ella descubrió en eso entonces si yo no quiero que Emilito tenga los problemas que yo tengo yo tengo que ser el hombre que yo quiero que él sea y que se refleje en mí ¿si o no? eso implica renuncia porque el liderazgo que estoy hablando básicamente es de la familia eso lo puedo usar si hay un gerente si hay un político si hay un pastor acá o un líder está bien úselo pero estamos hablando de un liderazgo básico ahora si nosotros aprendemos a Dios escucha si nosotros aprendemos a dar a Dios lo que cuesta lo fácil ya fue todo dado ¿si o no? si vos le das a Dios lo que cuesta lo fácil ya está todo dado por ende lógico el resto ya está entregado pues solamente añadidura para ser un líder aprobado por Dios vamos a tener que ser formados y probados o irán no entonces me voy a quedar nomás aquí porque no quiero que Dios me pruebe ¿cómo se dice a una persona así? cobarde dice aquí ese apocalipsis que el lado del fuego está recebado para los idólatras para los cobardes no, no el feo que hace desde chiquitito odiamos que se nos digan cobarde a mí por lo menos me ofende mucho que a mí me digan cobarde me toca lo de mi más profundo orgullo propio cobarde miedoso hasta cuando hacemos chiquitito tocarle orejas si te animas le tocamos al otro lado y ahí vamos pero el tema yo no soy un cobarde yo no quiero ser un cobarde yo no y yo sé si soy un cobarde yo a veces sé cuando soy un cobarde cuando no me animo cuando tengo miedo miren cobardía no es no tener miedo también si yo veo por Mariscalope caminando un tipo a las 11 de la mañana para Asunción así en medio hay Mariscalope y el otro desviando yo no voy a decir que valiente este tipo voy a decir que loco está este tipo voy a decir porque el que no tiene miedo en cruzar la calle así está loco el valiente el que teniendo miedo el chapulín colorado lo mismo termina haciéndolo si lo hago si lo hago si lo hago pero ya y así el tipo él quería ayudar a la gente era débil chiquitito flaquito el anti héroe pero él quería ayudar no más es el héroe es el héroe tenía miedo de todo de su sombra pero él terminaba haciendo lo que tenía que hacer yo soy un cobarde pastor ¿por qué? tengo miedo no, no sos cobarde sos normal sos sano claro que hay que tener miedo de lo que vas a hacer ahora sé valiente da ese paso hay gente que no se casa nunca porque tiene miedo al matrimonio y está hay gente que no tiene hijo nunca porque no quiere tener responsabilidad yo leí un libro del doctor que dice tener hijo no es para cobarde y ahora entiendo no por la responsabilidad porque si a mi hijo le pasa algo yo me muero tras ello yo digo ¿para qué pico lo tuve hijo? antes era más libre más feliz ahora ya ya no puedo más estar tan feliz o sea tan libre porque mi hijo pero bueno quería tener hijo quería tener esposa yo cuando era mundano no quería tener esposa quería cambiar nomás la stock cada 6-7 años si vas a servirle a Dios o te quedas bien solo o te casas y no me gustaba estar solo entonces me tengo que casar y si me caso tengo que hacer bien las cosas y tengo que hacer bien las cosas y renuncié humanamente a muchas cosas que al mundo le gustan pero hoy veo que es mucho mejor eso que lo que lo otro valió la pena y vale la pena y sigue valiendo la pena pero muchos que yo conozco se quedaron por el camino hasta ahora le encuentro ¿qué tal ya? ¿cómo te vas? ¿qué tal ya? ¿te casaste? sí tengo dos hijos acá otros allá y mi esposa me dejó pero no sé loca lo era y ahora estoy andando con otra como dice mi querido amigo Charo el que quiere es el este que le cueste yo quería una familia linda quería ser un buen casado tenía que ser un buen soltero yo que soy un pastor de bendición tengo que sacrificarme no puedo ser como cualquier tipo tengo que ser por encima del estándar moral que cualquiera tiene y eso no es fácil porque yo estoy hecho la misma materia prima que aquel pecador también bueno un ejemplo y aquí voy a algo muy interesante del liderazgo David no tenía miedo a ser probado porque entendía que las pruebas de haber van a ver lo mismo pero sin Dios serían amargura y muerte y con Dios serían crecimiento y bendición vemos la historia de Saúl cuando peleó con Goliat ¿quiénes conocen la historia? esto está tremendo 1 Samuel 17 46 David vamos a leer 1 Samuel y vamos a leer luego el contexto muy interesante está esto 17 42 y cuando el bueno está bien vamos a mirar acá lo que ocurrió a grandes rasgos un gigante un gigante Goliat Filistea y Israel dos ejércitos un rey otro rey haciéndose el shaque hasta que esto es muy normal esto es una película la Troya van a ver para no matar tantos hombres vamos a hacer lo siguiente escoge un luchador y yo otro que peleen y el que gana gana y el que no y el que no queda como que haya perdido la batalla para evitar tantos ramamientos de sangre eso fue lo que ocurrió salió un gigante llamado Saúl perdón Juliá dijo traigame un hombre que me haga pelea 40 días a la mañana a la noche 80 veces y yo voy a pelear con él y si ganara ese hombre seremos su esclavo y si yo ganara usted será los nuestros vengan cobardes elijan su campeón y se iba atrás su campamento de Goliat y toda la soldadeca decía ¿quién peleará con un gigante? ¿quién? a ver lo que dicen ¿quién puede pelear con un gigante? ¿otro gigante? ¿quién era gigante? de hombros para arriba no había ni uno que se acercase al alento de Israel Saúl el rey el guerrero el gigante Saúl así estaba imagínate que ustedes están todito parados y yo soy Saúl así no es la diferencia a ver ¿quién puede pelear con Goliat? a ver a ver a ver era un gigante y todo el mundo se callaba decía vos vos son gigante el gigante tiene que pelear con otro gigante Saúl y el tipo le aplicaba la ley 80 veces seguido le aplicó la ley del ñembota le daré mi yerno le daré mi hija y yo creo que tengo que ver papá y le daré corona véanle el tipo él tenía que hacer esa red a defender a su pueblo pero vino David el chiquitito y fíjate nomás en el 1 en el 17 entonces habló David 26 entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio Israel la burla Israel porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los cuadrones el Dios viviente y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así se hará a los hombres que le venciera ¿qué cosa? oro riqueza y a su hija y David dijo hola le gustó la hija al rey se va y se presenta al rey y le dice yo pelearé contra aquel filisteo incircunciso un chiquitito un rubito y Saúl le dice está bien qué valiente que eso te felicito te voy a dar mi armadura y le dio esa armadura y era tan gigante el otro tan chiquito que le era incómodo y él dijo no voy a pelear nomás con mi hondita fíjate bien versículos 33 y dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud David respondió a Saúl tu siervo era pastor de la oveja de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente David era un hombre de fe y valor nunca se asustó de Goliat él era un derribador de gigantes su proceso empezó con lobo después con leones osos y después con el gigante él estaba en un proceso en el desierto él sabía que Dios estaba con él y esto le daba la seguridad de derribar gigantes la madurez de un líder se forma en el proceso no de la noche a la mañana el carisma si se logra de la noche a la mañana es tuyo es una cosa natural pero el liderazgo no se sostiene en carisma sino en el carácter y David dijo pelearé con él con las armas que Dios me entrenó no con las armas humanas que representaba la armadura de Saúl no bajo tu cobertura bajo la cobertura de Dios y aquí empieza una guerra miren en el 42 y cuando el filisteo miró y vio a David le estuvo en poco fíjate le estuvo en poco porque era muchacho y rubio y hermoso para ser finito delicadito y dijo el filisteo a David soy yo perro para que venga a mí con Pablo y maldijo a David por sus dioses le dijo te maldigo en el nombre de Astoret de Dagón de Ra te maldigo pero fíjate lo curioso el gigante que se la creía al muy muy al verle a David le dijo que yo soy un perro acaso para que venga conmigo fíjate la sola presencia de David le hizo sentir perros enemigos se paró y el otro dijo yo me soy un perro a tener esa autoestima lo donde ya le llevó ya de entrada que creen que yo soy un perro y empieza a maldecirle en nombre de sus dioses y fíjate lo que dice David dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina fuerza humana mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy a ti en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos no solamente el tuyo todo tu ejército a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová la batalla y él nos entregará en nuestras manos Jehová de los ejércitos él entendió que había una guerra espiritual que librar el líder debe de ser una persona de fe que siempre declare cosas conforme a la palabra de Dios en otras palabras debe de ser positivo el padre de familia la madre de hijos el pastor de la iglesia el líder político el líder empresarial positivo palabra de fe no hay gigante que nos pase derribado para nosotros los creyentes si creemos que Dios está con nosotros la Biblia dice y Pablo repite ¿quién contra nosotros? es una actitud de fe y hay gente que no tiene esa actitud de fe le viene un problema y ay yo seguro que me va a ir mal hay gente que lo dice a mí yo soy pastor una pobre desgraciada tenés toda la razón del mundo le digo yo ¿por qué me decía a mí? yo soy una mujer que vale tenés toda la razón del mundo lo que vos digas esos dos si vos decís que soy una desgraciada ¿quién soy yo para contradecirte? si vos decís que soy una mujer de Dios un hombre de Dios ¿quién soy yo para contradecirte? hay veces lo que uno vale no tanto por lo que es sino por lo que cree que es no sé si me explico hay gente que se las cree o no a 10 por su pinta por el tipo el gallo palomita ahí y está ahí el tipo bueno que es algo humano pero nosotros le temo a Dios nadie tiene que ser más positivo que nosotros nadie tiene que tener más fe que nosotros la diferencia que vemos aquí entre David y Saúl es que Saúl quería ser conocido por los hombres David quería ser conocido por Dios Saúl quería la gloria humana David la divina la que está en el desierto en el anonimato en la soledad en la formación del carácter respetando las etapas que Dios tenía para él esto significa que un verdadero líder añora un trato de Dios con él un proceso sabe ser formado en el desierto en la soledad para estar firme a la hora de ser expuesto o ser probado delante de sus liderados David nunca tomaría lo que Dios no le había dado él pudo haber matado a Saúl en una circunstancia dada en una cueva pero él decidió respetar los tiempos de Jehová Saúl estaba durmiendo y él logró entrar con un secretario hasta el mismo rey ¿vos sabes cuánto? dice que el rey Darío de Persia 100 metros a la redonda en una batalla vos no te podías acercar a él por los anillos de soldados los más preparados que cuidaban al rey imposible creo que Alejandro el Grande fue el único que logró tirarle una lanza que él tuvo que esquivar no había otro que pueda acercarse al Darío Saúl era un rey con anillos y anillos y anillos de seguridad él logró burlar todo y llegó hasta él y lo vio durmiendo te voy a parrasear su secretario le dijo David esta es tu oportunidad todos saben que vas a ser rey después de Saúl matale ahora y vos mañana sos rey muerto el rey viva el rey y David dijo no voy a cortar nomás un pedazo de su manto y cortó y después al día siguiente Saúl se despierta y David le habla al otro lado de la colina Saúl y le mira allí mira esto que tengo en mi mano y él un pedazo de mi manto con eso le estaba diciendo tuve la oportunidad de matarte y no lo hice porque vos sos el ungido de Jehová y no voy a tocar tu manto le perseguía le difamaba era un verdadero perverso Saúl estaba endemoniado pero era el que Dios puso en el trono y David iba a respetar el proceso hoy en día la gente está toda apurada por tomar un liderazgo en la iglesia por ejemplo a veces se juntan firmas para echarle a un pastor si ha ocurrido acá no pero ha ocurrido yo conozco un caso de un pastor que uno un discípulo él juntó firma durante muchos meses hizo una un proselitismo político ahí casa por casa entre los hermanos porque el pastor realmente estaba con problemas el pastor no estaba más fluyendo no estaba más ungido y juntó todo firma y una vez se va y le dice pastor queremos decirte algo al terminar un culto en un grupo de hermanos le dice acá te quiero entregar una carpeta el mismo hombre le dice y mira si que es esto hay una nota y esta firma son los hermanos de la iglesia que quieren que lea la nota y que tome una decisión y la nota pedía que él dé un paso al costado para que él el que le entrega la carpeta sea el nuevo pastor bueno se armó un problema ahí de todo tipo ¿verdad? después de unos años muere este pastor porque ya era un hombre mayor y tomó otro el liderazgo de la iglesia no aquel que juntó las firmas porque Dios no va a tener trato con los rebeldes la Biblia dice que cuando aumenta la rebeldía entre el pueblo aumentan los príncipes claro un país tiene un millón de habitantes y doscientos mil dicen vos sos nuestro caudillo y le levantan y el tipo se levanta y las cree y ahí dos reyes ya se dividió después otro dice vos sos nuestro líder otro cien mil y se levanta otro grupo y hay tres reyes ya David dijo jamás dividiré a mi pueblo esperaré el trato de Dios conmigo y él entendió que en el proceso de Dios no hay atajos o hay atajos no hay atajos Dios cuando te mete en un proceso no trates de encontrar un atajo sencillamente dejate tratar por Dios humildemente pero acá ocurrió algo tremendo David se arrepintió de haber tocado su manto nada más solamente eso y dijo pues para que toque el manto el manto es la autoridad de mi rey del ungido que va un perverso un hombre que le perseguía un hombre que le difamaba un hombre que quería su muerte y aquí vamos a terminar con esto cuando muere Saúl primera segunda Samuel capítulo 1 me quedan unos minutos más me avisan primera Samuel segunda Samuel capítulo 1 el primer capítulo del segundo libro esto es tremendo hermanos aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David a la derrota de los amalecitas estuvo dos días en Ciclat al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia y le preguntó David ¿de dónde vienes? y él respondió me he escapado del campamento de Israel David le dijo ¿qué ha acontecido? te ruego que me lo digas y él respondió el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también Saúl y Jonathan su hijo murieron dijo David a aquel joven que le daba las nuevas ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonathan su hijo? el joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me dijo y yo le dije eme aquí y me preguntó ¿quién eres tú? y yo le respondí soy amalecita él me volvió a decir te ruego que te pongas sobre mí y que me mates porque se ha apoderado de mí la angustia pues mi vida está aún toda en mí yo entonces me puse sobre él y le maté entonces sabía que no podía vivir después de la caída y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y la he traído acá mi señor entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a filo de espada y David dijo a aquel joven joven que le había traído las nuevas ¿de dónde eres tú? y él respondió yo soy hijo de un extranjero malecita y le dijo David ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo ve y mátalo y lo hirió y murió lo que ocurre acá mi hermano es que este malecita quería congraciarse con David y creyó que David le iba a premiar por haberle matado a su peor enemigo y se fue corriendo a decirle yo le maté no tenía algún puestito ahora para mí y David le dijo no vos le mataste al ungido de Jehová lloró rajó su vestidura ayunó se lamentó y después dijo porque te atreviste a tocar el ungido ahora vos también vas a morir como él yo te pregunto algo si son David o son Saúl ¿cómo te pones cuando escuchas que tu enemigo cayó? ¿te pones feliz? ¿te da una coquillita rica? le pasó ¿cómo te sentís? yo me pregunté muchas veces eso ¿soy un Saúl o soy un David? ¿qué ocurrió con David? te explico David sabía que Dios nunca iba a permitir que él sea rey mientras Saúl vivía y él no iba a apresurar los tiempos de Dios actuando por su fuerza esto es tener el corazón de Dios esperar que él haga y respete la obra lo que ocurrió con David fue que David no permitió durante todos esos años que su corazón se llenase de amargura él tenía un corazón perdonador al punto que aún amaba a su enemigo él pudo reaccionar así porque nunca permitió en todos esos años que su corazón se amargara y eso es difícil cuando te difaman cuando mienten y ahora que tenemos redes sociales cualquier tilingo tiene poder ponen nomás tu foto un disparate etiqueta medio mundo y vos sos un bandido para todo cualquiera miente difama fulano ahora vas a saber quien soy yo me fundiste la vida mentira y vos querés escribir y Dios dice no voy a capturar su muro y voy a hacerle una denuncia por difamación y carlunia no cuando les vea le vas a saludar bien porque que hace de más cuando le saludas solamente al que te saluda y si ama al que te ama le vas a perdonar porque yo estoy permitiendo eso en tu vida te estoy formando claro si es injusto si es verdad bancate pero si es mentiendo este es un versículo que a mi me consoló mucho en mis años de pastor y me va a seguir consolando mucho voy a terminar acá porque no tengo más tiempo tener un ejemplo más pero voy a dar otra oportunidad David era un hombre que no tenía capacidad de venganza pero te voy a leer el versículo Mateo 5 esto le digo a mucha gente ¿cuánta gente aquí está siendo perseguida difamada por su fe cuánta gente aquí está siendo perseguida difamada solamente por la envidia de otros le dedico este versículo Mateo 5 11 y 12 Jesús dijo bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros voy a terminar en cinco minutos pasaron los años y David el rey estaba sentado en el poder Saúl había muerto y dijo David quedó alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia ¿qué significa esto? cuando un rey venía a imponerse encima de otro rey el rey que caía era muerto todo su linaje para evitar competencia todo hijo, nieto, mi nieto y cuando David llegó a Jerusalén la nodriza de Mefiboset el hijo de Jonathan y nieto de Saúl le alzó tenía la criatura cinco años y empezó a correr porque creía que David venía a matarle y tropieza la niñera y cae y la lesión sufrida fue tan grande que quedó cojo tullido de ambos pies el resto de su vida y fue a vivir en una sociedad en una ciudad refugio llamado Lodebar el lugar donde los sueños mueren él tenía que ser rey y estaba paralítico en Lodebar en el lugar donde los sueños mueren y un día David dice hay alguien a quien pueda hacer misericordia y alguien dijo hay un hombre hijo de Jonathan nieto de Saúl que está en Lodebar tullido a ambos pies y dice formen un grupo de soldados y vayan a traerle te imaginas el pobre hombre cuando le ve al grupo al séquito que venía a llevarle los soldados dijo este me va a llamar está en la plaza pública y sabes que dijo yo te estoy contando rápido para tener tiempo y le dijo que quiere David conmigo yo soy un perro muerto que no se preocupe de mi hijo de un rey llamado a gobernar tullido a ambos pies por la circunstancia de la vida en el lugar donde los sueños mueren y creyéndose un perro muerto esta es la predica que yo se lo da cuando me voy a Tacumbú cuando me voy a una cárcel el lugar donde los sueños mueren pero la historia no termina ahí David representándole a Cristo dice tráiganle y vino y le dice David todos los que eran siervos de tu abuelo serán los tuyos ahora todas las tierras que te pertenecían a tu abuelo te pertenecen a vos todo el dinero y los loros que era tu abuelo será para vos ahora y vos todos los días vas a comer a mi mesa a la mesa del rey David tenía la capacidad de dignificar aún a sus enemigos él nunca hacía leña del árbol caído ese era el corazón de David y ese Mefiboset te representa a vos y a mi tuyidos sin poder caminar considerados perros muertos en el sentido espiritual en un lugar donde los sueños mueren pero un día el rey que no tenía ni por qué acordarse de vos dice tráiganle vuelta le voy a dignificar le voy a levantar le voy a dar influencia le voy a poner mi primer anillo le voy a amar y él va a comer conmigo todos los días me imagino que los hijos de David venían a comer con el papá y cada tanto porque eran bastante engreiditos los hijos de David hacía así con la sábado con la el mantel y miraba el pie chuequito ahí de Mefiboset y decían este tuyidito pero el papá David el líder el padre decía este tuyidito es mi mimado este soy yo y yo soy él este es el hijo de mi amigo Jonathan a quien yo juré lealtad eterna porque mi lealtad no se muere con la persona persigue sus generaciones porque yo soy un Dios de generaciones en ti serán benditas todas las familias de la tierra linaje escogido nación santa tú y tu casa serán salvos y visitaré la bendición hasta mil generaciones y apenas cortito hablé de David y de Saúl la pelota queda picando en tu cancha vas a ser un David te vas a dejar formar por Dios o vas a ser un Saúl y te va a venir a tu mente toda esta semana y todo este año en las circunstancias difíciles de decir arrugo y me vuelvo un Saúl nomás o enfrento y soy un David me quedo nomás que acomodo o me dejo tratar por Dios eso ya depende de tu corazón si es conforme al de Dios no es porque vos seas bueno al contrario porque sos malo justamente hay demasiados Saúles y pocos Davides vamos a pedirle ahora al Señor en su misericordia que nos use como a David hombre con pecados terribles pero con un corazón dispuesto a ser tratado en los salmos vas a ver a David glorificándole a Dios en su victoria y lamentándose en su derrota pero jamás echándole la culpa a Dios sino asumiendo su pecado cuando él pecó con esa mujer de Sabén no le salió gratis cuidado aquí algún cabezudito diga me voy a agarrar a David cuidado de entrada murió uno de sus hijos su mejor hijo su más amado vio mató a su hermano que violó a la otra hija de David a David todas sus mujeres delante de todos Israel fueron infieles con su hijo Absalom a quien él más amaba y murió Absalom Amar fue fue violada Tamar fue violada y Amon murió en mano de otro hermano yo no sé yo no sé si alguien querría a cambio de una noche loca tener tres hijos muertos una violada otro rebelde sufrir afrente y burla el resto de su vida y David hasta el día que murió llevó esa cruz y nunca jamás se quejó él dijo yo he pecado es el corazón de Dios y cuando le llamaba Salomón y es la palabra que yo le di a mi hijo alguna vez Salomón era un timidito de 20 años y Saúl era viejito y saben que él tenía mucho frío porque ya tenía chucho por la fiebre y saben que le traían mujeres jóvenes para que se acuesten a su la ila caliente fíjate tampoco lo que era su problema hasta lo último y le dice Salomón me ves como estoy ahora si papá él la metía pata que dice si papá viste todas las consecuencias que pasé si papá hay una nación grande que vas a reinar ahora si papá te voy a decir dos cosas nomás esfuérzate y sé hombre y sé hombre ¿quieres que Dios te use? ¿quieres tener una gran familia? ¿quieres progresar en la vida? ¿quieres dejar un buen legado un buen apellido a tus hijos un buen nombre? ¿quieres ganarte gracias delante de Dios? entiéndame el sentido que les voy a decir esfuércense y sean hombres sean valientes porque ahí estaba el secreto del corazón de David él no temía la formación de Dios puede ponerte en mi mi protección tú me sostienes sé que me amas inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con un celo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús Dios 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 Gracias.